Espacio Patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Esta segunda fase, esta fase por la permanencia, lo hicieron a Castelló y hoy es el momento de repetir la misma jugada. Guanyar-li al Tau Castelló B, el filial de l'equip, que ara mateix està en l'eboard jugant i lluitant per l'ascens a Acebet. És un partit important? Sí. Perquè d'inici és la màxima rivalitat o el rival més complicat que es trobarà en el que resta de temporada sense desmereixer els altres equips. Però cert és que és l'equip a batir, podríem dir, en els que s'enfrontarà l'UNITS per a Bàsquet Gandia. Això per una banda i per l'altra. Bueno, no hem d'oblidar que estem jugant-nos la permanència. I per tant, totes les victòries són necessàries. Portem cinc partits consecutius, guanyant en el que portem de fase. Porten deu partits de 12 jugats en este 2021. Que important és buscar aquests objectius extra, que no estan en les tables classificatòries, però que sí estan més vigents que mai en esta segona fase. Eixa sexta consecutiva. Eixa serà el millor equip de tota Espanya en Lliga EVA. Buscar això és més important que mai. I així van intentar-ho els de Víctor Rubio. El tau Castelló ve, que ve de guanyar-li a l'altre rival més complicat. En l'últim partit li guanyava l'U-Camp Múrcia i aconseguia una victòria importantíssima front a l'altre filial que està en la categoria. Els de Castelló aconseguien una victòria també important per a mantindre's en aquesta tercera posició i no despegar-se en excés o no agrimar-se massa a la zona baixa. Com sempre, estem molt més ben que acompanyats amb els habituals. Hi ha alguna personeta més que ara els contarem. En primer lloc, com sempre, Santi Roca, molt bones tardes. Bones tardes. Què tal, com estàs? Com ho ha dit? Estic fantàstic pendient d'aquest partit amb Marc Blau en directe, aquí, amb els amics, a passar una tarda de lo més bé. Me encanta. En aquesta tarda de derbi de fútbol, antes teníem baloncesto. ¿Es així o no? Así és. Així és. I hem de recordar que també... Les habla César Bañuls. I hem de recordar, bona desprada, que demà també tindem derbi clàssic a la CD. Sí, sí. O sigui que millor impossible. Bàsquet local, fútbol clàssic, bàsquet clàssic... Descafeinado, el del baloncesto, hay un clarísimo favorito. El Madrid intentará hacer lo posible. Bueno, que yo sàpiga que el que va líder es el Real Madrid. Sí, pero ya sabes que Florentino se propuso llevar al Real Madrid a la NBA y al final lo está consiguiendo a trozos, pero lo está llevando. Sí, sí, es de veres, es una secció de la NBA. En partes. A partes. O sigui, vamos mandándolos a... Dejando tirados al equipo. Por fascículos. Algo tindrá. Algo tindrá. Ahora Gavidec, en fin. El próximo, no sabemos quién puede ser, pero... El Madrid-Florentino. Florentino, por ejemplo. Que va a ir al Madrid directamente. Comprar una franquicia y ponerse... Comprar una franquicia y le dejo al Madrid. Así que tenemos hoy Madrid-Barça de fútbol, mañana Madrid-Barça de baloncesto, pero hoy tenemos... Ahora es lo importante, eh. Una maravilla de partido. Este... Ángels Visión ante el Tau Castellón B, que nos... Bueno, pues trae a encuentros, pues que ya hemos vivido en otras temporadas y que esperemos que esta campaña, pues el equipo pueda conseguir la victoria ante uno de los rivales. Efectivamente, como decía Marco Oliva, más complejos de esta segunda fase. Un rival, además, de esos que a mí personalmente me gusta ver, ¿no? Es un partido contra mucho talento, contra gente joven, gente que tiene ganas de progresar en esto del baloncesto. Y vamos a ver qué nos depara, Banyuls. Bueno, estoy hablando de un equipo que sí, si ves un filial del Tau, del Castelló, no digamos que siga un equipo de gente joven, ¿no? Digamos que la seua columna vertebral son la calle Lever y Moragas, todo y que ha perdido a Joel Sabate, que ha pasado a formar parte del primer equipo. Son jugadores de 29 o 27 años y sacó una vertebral, pero sí que es de ver que la resta son todos jugadores de 18 a 20 años, más o menos en la línea de lo que sería el nostre Unís pel Básquet, ¿no? Eso es, es necesario, yo creo, apuntar estos equipos con gente como lo hace Gandía con Vera y con, sobre todo, con Gómez Arrones, ¿no? Bueno, puede ser que Gandía se queda cois en ese aspecto, ¿no? Sí que es de ver que Gómez Arrones es todo un veterano, pero que ve arribada un poco ya iniciada, muy iniciada la competición. Gandía va a apostar por un equipo muy, muy jove, tan mateixa que, todo y que ha tenido problemas, es de ver que, bueno, sembra que en los últimos partidos el equipo está guanyando, es igual, cosa que no pasaba a la primera fase, y bueno, si furguemos una mica más, estem trobando también que el Tau Castelló, este Tau Castelló, que hoy es prácticamente la misma plantilla excepte el Joel Sabaté, el base, aquel que nos va a hacer 20 puntos al partido que jugaron la temporada pasada, todos los equipos, tanto Gandía como Tau, jugaron la fase de ascens, la fase de clasificio, cuando se va a aturar, como todo el mundo sabe por la pandemia, pero estamos hablando de que ahora mismo se da la cara contraria de la moneda, la creu, están los dos jugando por la parte del descens, no es lo que ellos desecharían, supongo que sobre todo porque en un día, en un filial, a lo mejor, no está bien importante, pero es de ver que la temporada se ha ido de alguna manera un poco similar. Bueno, pues, acaba de hacer acto de presencia, ha venido tranquilo, ha llegado tarde, tranquilito, le hemos visto venir de cara, duchadito. Sí, huele bien. Ha tenido la jornada maratoniana habitual de los sábados, pero ya está aquí. Me he parado todo el día hoy. No has parado, ya te viste. Tengo que decirte una cosa. Hola, Pau. Buenas. Hola, te he visto esta mañana pelín gritón en el partido. Era lo que había. En lo que había, sí. ¿Eh? Pelín gritón. Era un vendaval hoy. ¿Vendaval en contra o a favor? En contra, en contra. Ha sigut un mal día, no, Pau? En escadets, en alegría... Buenas al pap. Bueno, ahí, estem viviendo en las seues pantallas, a parte de la penya del bigotet, que como esta semana bien hemos podido escuchar en rádio y también ver en los mitjans, se ha convertido en la primera penya oficial d'un equipo de básquet a la ciudad de Gandía, penya del bigotet, o penya del bigotet, y bueno, es una buenísima noticia porque se han registrado como penya oficial. Ya lo vamos mencionar hace unas semanas que estábamos en trámites de poder conseguir esta oficialidad y desde hace dos días creo que ya son de forma oficial una penya, en este caso la primera penya de la historia del básquet de Gandía y, evidentemente, de l'únich pel básquet de Gandía. Si vos sembra, ya podemos saber, ya podemos ver el quintet titular de l'únich pel básquet de Gandía. Enseguida eixirá en las pantallas, ahí el tenemos, Joan Hernández, Alan Cleijan, Javi Merencio, Unai Zamora y Óscar Hernández. Diferencias de l'últim, bueno, sobretot que no está en este quintet, Alejandro Requena, que va ser el jugador más destacado de l'últim partit frente al seu exequip, frente al Daya, anotando de nueve puntos, pero que, bueno, sabemos, estamos segurísimos que no tardará muchísimo en entrar a la cancha. Bueno, y Santi, yo creo que es momento de presentar también a quien nos acompaña hoy rellenando ese quinteto titular, conocidísimo, evidentemente, también. Bueno, que he tenido la ocasión de estar con él durante muchos años en la radio, en mi otra radio, en mis principios, en Onda Naranja, y dábamos prácticamente los partidos sábado por la tarde, domingo por la mañana, Nou Basket, Club Baloncesto Gandía, ha llovido mucho, nos hacemos mayores, pero aquí estamos. David Avaria, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos muchos kilómetros por delante, pero era un gusto que tenía yo pendiente de darme volverte a tener aquí cerquita de los micrófonos. ¿Cómo lo ves? La verdad que se ve fenomenal aquí a pie de pista, muy bien acompañado, y la verdad que me ha traído buenos recuerdos volver aquí a la pista del pabellón municipal de Gandía y poder compartir un rato con amigos. David, que es un top, ha estado en las canteras del Lucentum, del Valencia, y también por aquí, por Gandía, ¿no? Bueno, en mis inicios, básicamente. Pero que no le has perdido el hilo al equipo de la ciudad, porque bueno, has tenido la ocasión de verlo por la tele también, ¿no? Últimamente. La verdad que sí, ahora que ya no entreno, me gusta ver partidos, y entre ellos los de Gandía, el Vázquez, de Liga EVA, porque además, bueno, siempre está bien ver al equipo de tu ciudad, y sobre todo cuando estás entretenido, ¿no? Con vuestras retransmisiones. Bueno, pues David Avaria, que se une a este alegre grupo, Pau Fuster, sigue siendo el más joven. Traigamos a quien traigamos, tú tranquilo, que te mantienes ahí en la rayita del choveneto. El baby. Eres el baby. El baby. Bueno, déjame informar, antes de que nos metamos de lleno con el baloncesto, que se están jugando dos partidos, bueno, uno acaba de finalizar ahora mismo de fútbol entre los equipos de preferente de la comarca de la Safor. Empate en el último minuto del Racing Rafael Cofer frente al Xavia. Empate a uno, iban ganando prácticamente todo el partido, y en los últimos minutos el Xavia empataba a uno. Bueno, un puntito más para el Racing Rafael Cofer, que ya saben que iba colista con 11 puntos. Y por ahora la sorpresa la está dando el club de fútbol Gandía, que está jugando en el campo del líder, en el campo del club de fútbol independiente de Alicante, y cuando llevan unos 65 minutos de partido, el club de fútbol Gandía está ganando 1 a 0, o 0 a 1, al independiente de Alicante con gol en la primera parte a los 35 minutos de Chimo Martínez. Pues ¿qué te parece? Muy bien. Es un bombazo eso. El equipo está como un tiro. ¿Qué queda, José Francisco? José Francisco. ¿Qué queda? 15 minutos. ¿15 minutos? Pues yo te digo una cosa. Estábamos hablando esta semana de las bondades de cómo está el equipo. Vamos, este resultado, vamos a dejarlo ahí hasta que acabe el partido. Que el independiente de Alicante sabemos que es el más fuerte de la temporada. Pero bombazo, ¿eh? Por ahora sí. Bombazo tremendo, porque recordemos que el Gandía estaba a 9 puntos de la promoción, a 11 del líder, y ganando este partido se coloca ahí a punto de caramelo. A puntito, a puntito. Veremos qué pasa. Lo que sí que es evidente que ya está a punto también de arrancar, está a punto de arrancar, de comenzar este partido. El castellón es un equipo muy joven, en defensa son duros, les agrada mucho jugar uno contra uno, en ataques son muy anarquistas, en el partido van a haber molts tirs mal tirados, pero que son capaces de clavarlos. Y nosotros, yo creo que el que no es guerra a la Eriquena ahora es para intentar parar en jugadores mejor defensivamente los unos contra uno de ellos. Veremos qué pasa. Es evidente que, encara que el podremos ver ahora mismo, calfant en el equipo, sí que es verdad que Dani Muñoz, ay, que Dani Muñoz, perdón, que Alejandro Vera y que Alejandro Gómez Arrones en principio no jugarán ni un minuto. Es el que nos informan desde el club, que continúen lesionados, que están calfant en el equipo, pero que no jugarán ni un minuto. A mí, ayer, me dijeron la Ficha Núria que igual a los Gómez Arrones el que anava a tratar después por la vesprada igual sí que podía jugar. No sé si... La información justante de comenzar era que en principio que estarán ahí per sí de cas, pero que en principio no. Y la otra novetat o la noticia d'última hora, podríamos decir, en cuanto a la plantilla del Gandía, es que Dani Muñoz, que también el podemos ver en pantalla ahora mismo es el que acaba de llançar, está prou tocat. No ha entrenado en toda la semana, s'ha vist obligat a fer-se unes xicotetes infiltracions per a llevar-se el dolor i sí que es més probable que jugui, pero está tocat y no jugará lo que habitualmente sol hacer o jugará menos de lo normal. Veurem qué pasa porque son tres baixes muy importantes que ya saben y estaremos atentos evidentemente al físico de los jugadores que cada vez está más tocat. El centro de fondo y lo hemos comentado ya, ese bombo ya clásico ya tradicional en la afición de la Unich del Básquet Gandía y una vez más y ya por tercera jornada consecutiva ahí tienen a Mónica Nogueroles presidenta de la Unich del Básquet Bueno, pues una vez más ya está hasta 50, 150 espectadores en el seu pabellón que poquet a poquet va refénse en eixi inici de temporada tan complicat y que este 2021 está siendo espectacular. Certe, es que es la primera vez que se juega esta fase per la permanencia o esta fase de descens pero que no nos hemos de olvidar que portamos 5 de 5, 10 de 12, bueno, no está malamente. Dígame algo. Nada mal, no está nada mal y tampoco ha estado mal la exposición que acabas de hacer, has estado, veo que te has sentado bien los 5 días te has tirado de vacaciones? Dos. No, 5. Los dos, jueves y viernes. No, si te fuiste el miércoles y hoy es sábado, ¿no? Pues son dos. El miércoles ya no cuenta que tienes la cabeza donde no... Pero el miércoles trabajé. Esa actitud de ciencias no era, ¿no? No, yo soy más de... Metras puras. Yo soy de tema festivo pero si se fue el miércoles, el miércoles ya cuenta, ¿no? No, a ver, si tú vos sí. En verdad desde el martes ya no has estado porque tenés la cabeza en otro lado. El hombre se ha ido, pues te has sentado bien por lo que veo, ¿no? Estoy contento. Has venido más moreno y todo, ¿dónde has ido? Pues he estado viendo animalitos en el biopark. Muy bonito. Muy bien. Y para eso tantos días de... Es lo que hay. No quiero hurgar en la herida pero no sé. ¿Tú qué dices, Pau? Tuve que recurrir a Pau en el programa de ayer de Ser Deportivos. Que se conocerá hasta a todos los leones del biopark. Los leones. Oye, ¿qué tienes tú que decir del Tau? Aparte lo que has dicho, ¿qué tienes tú más que...? Falta yo el Sabaté, ¿no? No, pero digo... Eso es lo más destacado, ¿no, Pau? Sí, yo el Sabaté y Pedro López que va a fichar per Cartagena. Es un equipo... ¿Ves cómo te dejabas cosas en el tintero? Un equipo muy joven, que le agrada mucho al uno contra uno. Pequen a vueltas de la falta de... de la empresa de sesión, fallen a vueltas en la selección de tir, pero que son capaces de clavartis complicados. Bueno, pues así es. La ventaja que tiene lo de las mascarillas, que si quieres venir al baloncesto de incógnito, no quieres que la gente sepa que has venido o que has venido acompañado, pues es fenomenal, ¿no? Te ponen la mascarilla, estás ahí en el público y aunque te foque la cámara, Marco Oliva, no se te ve. Así es. Mira, en pantalla tenemos ahora mismo al abuelo, tenemos al yayo de Unai Zamora, que ha portat una... una chicoteta pancarta en honor también al Sofío y atentos en todo lo que os pida el míster, Víctor, y luchar hasta el final. Units pelbasket, Gandía, es el yayo, es la vi de Unai Zamora, que volía hoy tindre también el seu momento de ánimo al seu equipo. Es un tuit que ha querido poner el hombre, le ha puesto papel y un pav, ¿no? Pues un tuit tradicional. Faltan las H, porque son 140 caracteres. Claro, no cabe en el. Si picaba la H, no entraba. Respeta a la gente mayor. Son 140 caracteres y no cabe todo. Entonces el hombre ha hecho ahí un tuit que ese mensaje yo creo que cala, ¿eh? A mí, por ejemplo, me ha puesto los pelos de punta. ¿No? Luchad y hasta el final. Luchad, la palabra luchad. Hay que luchar. A más, es lluita van las guerras, ahora es lluita en el pavión con deudes, ¿eh? Así es. Pero es muy emocional, ¿no? Yo me imagino que Unai Zamora tiene que estar también muy emocionado detendrá seguro de la barra y animándolo de esta forma así de que un fuerte abraç y nos encanta, ¿no? Que pasen estas cosas al pavión municipal de Laia. Unai es un chiquet molt, molt emotivo, per tant, seguramente esa pancarta del Jallo le habrá arribado a la media. Y como veis, el Tau, que todavía no ha actualizado sus camisetas. Bueno, acaba de... No, acaba, no. Fa dos días. No, fa dos días, no. A mí ya me han dicho, porque tengo cuenta en las dos, ya me han dicho que tríe de la parada. Sí, sí, sí. Es que té diners, té diners. Ya, me han dicho... No, tengo dos agujeros, uno en cada, entonces me han dicho que elijas dónde pongo el agujero. Eso acabó. Claro, o en Banglia o en CaixaBank, o la Caixa. Ya sabe, Pau, que se han juntado. Ya, 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 pero... Te la bufas, vamos. Pero quería decir que veíamos en pantalla a Frederic Castillo que el jueves fue en su cumpleaños. Sí, sí. Pero eso no es la noticia también, es que va a ser exjugador del Gambia Básquet. Y va a ser el curso superior en mí. Tú todo menos seguirme el hilo de lo que yo... de la bromita. Tú ahí. Bueno, lo important, lo más importante de todo es que por 2.500 euros tens un trastero al centro de Gandia y aquí te lo da Mar Blau que son experts inmobiliaris. Santi, que tiene tanta pasta, tiene varios contras bancarias, pues se lo que te regaló. 2.500 euros experts inmobiliaris de Mar Blau. Y si vols una cotxera al centro de Gandia 4.950 euros. Si es que cuando tienes una experiencia de 38 años desde 1983, bueno, pues se lo que es más fácil que nunca para encontrar los choyos y las gangas. Mar Blau, experts inmobiliaris. Eso es, ahí están los dos quintetos, va a arrancar el partido, estamos en directo, Telesafor, como todos los sábados que juega vuestro equipo en casa. Si sois del TAU, pues es el primer sábado que podéis disfrutar. Pero si sois del Ángeles Visión es una cosa que os venimos ofreciendo desde que ha comenzado este campeonato. Ahora sí con público, poco, pero con público al fin y al cabo y con otro baloncesto porque ya se oye, ya se escucha el sonido de los aficionados animando a los jugadores. Ahí está, Unaizamora buscando el pase que no encuentra con Óscar, el balón otra vez para John Hernández, va a tratar de penetrar, ahí está Joan buscando un medio gancho ahí que no ha entrado y el rebote que favorece al conjunto castellonense es Javier Leber, va a tratar de buscar la canasta pero no la consigue y monta la contra el capitán del equipo, Clejan, a tabla, durísimo ese lanzamiento, una pelada prácticamente, balón a tierra, jugador a tierra y es balón para el Tau Castellón. En la primera jugada hemos podido ver que buscaban constantemente meter balones dentro a Óscar y es que aparentemente se le ve mucha ventaja física sobre su defensor. Eso es, en apariencia es la cantinela prácticamente de cada vez que empieza un partido. Óscar tiene ventaja, ¿no? Casi siempre decimos lo mismo. No ha salido ni Unai Lacalle ni Moragas que igual le pueden poner en aprieto. Eso es. Y juega el Tau, lo hace buscando una posición de poste bajo, es Leber de nuevo, el jugador que han terminado en las dos jugadas de ataque y hay salto entre dos después de esa acción que va a favorecer al conjunto de Víctor Rubio. Primer minuto de juego y sigue el marcador a cero en ambos conjuntos. Continúa la igualdad en este primer minuto de juego. Bueno, el que estamos viendo es un constante envid de los dos equips pero sin más definición ofensiva. Pau. No, no, de fet no me ha arribado a... Hem llançado el valor... Bueno, el contraataque ese de Alan y el gancho de Joan, pero que no lo hemos conseguido. Y efectivamente ahora sí hemos conseguido trobar a Óscar en una posición claramente favorable por ahí. Primer dos punts del Unix por el Basque de Gandía que intentaba replicar el Unix el Tau Castelló con un triple pero que no ha podido ser y continúa atacando el Ángel Visión Unix por el Basque de Gandía. Ataca el Tau 2 a 0 arriba para el equipo de Víctor Rubio lo hace jugando por el exterior con Pablo Arnau Ahora de nuevo el balón a poste bajo es García que erró el pase le cae a Unai la contra Joby y tabla ahí dentro anotó Gandía con el contragolpe de Joby y 4 a 0 en el marcador se adelanta el conjunto gandiense en estos primeros compases del partido que puede dejar casi certificada la permanencia del Gandía si es capaz de conseguir la victoria serían dos triunfos prácticamente los que harían falta una de Zamora repasando la divisoria buscando a John Hernández jugando por fuera a Gandía le cae el balón a Clejan la pasa al otro lado Zamora de 3 Zamora de 3 Zamora de 3 anota Zamora el lanzamiento desde el exterior para colocar la primera ventaja clara 7 a 0 para el equipo Gandiense muy emocionado hemos dicho hemos visto la primera asistilla pero parte del avi de Unai que ha visto este triple de damunt lo ha visto justo de banda donde se ha notado y más que emocionado el seu avi y también Unai Zamora que ya saben del que es capaz y el que está bien muy cabrejado evidentemente César o Pau es el entrenador rival a Frederic Bueno, ya lo era como jugador un jugador de muy carácter y continúa siendo como entrenador eso es trajada siempre a la banqueta van tú a donde vas es de ver que también compartís equip junto al Lebor es ayudante de Tonitén allá en Castelló un Lebor que tiene sus hijos según es Gandiá con Roma el combustible de 38 años y bueno pues un gran conegut de la gestión de Gandía y un hombre de muy carácter Juega Gandía es Joan Hernández buscando un bloqueo de Óscars Óscars el pase de Joan interceptado por un jugador de Tau finalmente tocó en alguien de Gandía y el balón que se pierde por la línea de lateral y será balón para el conjunto gandiense Ángel Portales y Gerardo Bernabéu son los dos árbitros de este partido que de momento nos ofrece ese parcial de 7 a 2 5 arriba para Gandía cuando llevamos disputados 3 minutos restan 7 minutos para llegar al final del primer cuarto Pablo Arnau que es un perfil muy pareguta y o el sabate un base muy alto y no había hecho prácticamente durante esta temporada juega el Tau lo hace por fuera el balón de Pablo Arnau precisamente en el pase a García a Aro pasado buscó la tabla y anotó 7 a 4 reduce distancias el filial del Tau Hernández buscando un caminito hacia el aro contrario no lo encuentra era Joby el que lanzó desde el exterior el rebote para Arnau Arnau montando la contra buscando ese pase para Nacho García el intento de penetración de Leber no entra él mismo captura el rebote y Javier Leber para anotar y colocar a su equipo a solo un puntito parcial de 0-6 con el tocho ver muy de cara es complicado ahora mismo tenemos que encontrar ese punto de equilibrio sobre todo en Oscars en el que David Garcia no esté cómodo porque si no ahí no hay una vía de agua una una vía de agua en el equipo gandiense en la defensa y vamos a ver si en este momento en este ataque Gandía es capaz de cerrar ahí atrás intentaba buscar un pase García conectar con el otro García con David pero finalmente el balón se ha perdido por la línea de fondo tenemos algunos problemillas con el retorno que me están volviendo loco poco a poco a jugar el tau lo hace con García este es Pablo Arnau Arnau buscando ahí la conexión interior para Nacho García otra vez Arnau sobre la bocina tiró Arnau pero no valía ya se agotó la posesión de ese ataque del equipo que viste de blanco y será balón para Gandía por lo menos no la notaron en esta ocasión porque venían de tres ataques consecutivos que le ha permitido reducir la distancia a tan solo un punto Hernández con Óscars ahí está el equipo gandiense buscando un pase Unai es Clayhan el que corta entrando a ganar esta tabla adentro anotó bien Clayhan dos puntos para él tres arriba Gandía que finalmente se da en la mano tanto Unai como Pablo Arnau y es balón para el Tao estamos en el ecuador del primer cuarto nueve a seis tres arriba Langes Vision Arnau con Zamora rebasa rápidamente la divisoria de las dos canchas el Tao atacando por fuera va a buscar penetrar pero la sacan para García García de dos anota García fácil anotó García David para colocar a un punto otra vez al Tao juega ahora el Gandía con Hernández Hernández para Zamora se la juega de tres de tres no entra tampoco capturó el rebote de Óscars finalmente le cae a Arnau rápida la contra aunque estuvo listo Joby para poner la mano interceptar ese pase y evitar una transición rápida del conjunto de Frédéric Castelló hemos visto que David García ahora sí que le ha notado de tir exterior pero claro creo que algún riesgo de asumir el equipo si va a dejar el tir antes que no el que pueda penetrar con tanta facilidad y los ventajos siguen más sostenibles está la carga Hernández penetra rápido a tabla dentro anotó Joan Hernández 11-8 tres arriba cuatro minutos para que acabe el primer cuarto cuando el Tao se va a tener a buscar a David García y ha hecho unos contra unos a Óscar Arnau se queda corto rebotes para Óscar y hay falta bueno la verdad es que Pau terraó está buscando esa base esa fonte de crear ventajos y bueno tot y que es deberes que Óscar se iba a tener problemas Vítor ya le ha dit que le dan a la banda que le deixe un cierto espacio encara que eso le ha costado un tir ahora ni a cambio y entra Álvaro Albadalejo a ver si es capaz de entender realmente no tener los ventajos igual que finalmente ha fet Óscar también ha habido una otra sustitución entre Alejandro Requena que como comentaba antes sería ese revulsivo al final del primer cuart pero Javi Merencio ha sido el sustituido Hernández el base del Gandía jugador clave en este equipo Juan Albadalejo este Requena le cae Clayhan de 3 anota Clayhan de 3 se levantó el tulipán desde la línea de triple para anotar esa canasta que coloca a Gandía 14-8 máxima diferencia en el marcador máxima no segunda máxima porque son 6 puntos estuvimos a 7 con el primer parcial de 7-0 Hernández de 3 anota Joan Hernández anotó Hernández de 3 calentitas las muñecas en el bando de Víctor Rubio 17-8 Acabemos de ver que en el primer quart ya porten tres triples es curioso pero hay una dada muy curiosa todos sabemos que el equipo de l'UNISP no se caracterizaba por ese buen lanzamiento de la línea de 3 pero progressivamente desde los partidos ha habido una millora no ostensible pero sí que es de ver que de un 23% de mitad de presentación se ha pasado a un 27% en el conjunto la dada curiosa es que l'altre día al partido de la Aldalla es va notar más de 3 que de 2 es va notar 9 tits de 2 10 tits de 3 y 24 tits lliures por tanto es de ver que el gran taló de Aquiles de este equipo es de ver que ha mejorado y es de ver que también que porten 5 de 5 alguna cosa tendrá que ver en esto Víctor Rubio y ese millora de los presentajes bueno este primer quart va encaminado un poco el equipo está más tranquilo ¿no? el equipo está más tranquilo está ganando partido durante una fase de descenso la tranquilidad es relativa es de ver también que el equipo pues bueno son joves y el tener experiencia en la categoría eso te da también poco a poco el saber estar mejor y el saber seleccionar sobre todo este estamos en directo pero muy pendientes del fútbol porque el Gandía estaba jugando en casa del líder malas noticias malas noticias porque ha pasado un poco en el hecho del mal fario del periodista o del la culpa es la mía no, no, no no es tranquilidad a los pocos minutos de comentar el 0-1 del club de fútbol Gandía bueno pues ha notado Cristian Castells del club de fútbol independiente de Alicante y van 1-1 ahora mismo el central del Alicante que es de los mejorcitos de la liga pero el empate ya lo firmó antes de empezar ya te lo digo que virgencita que me quede como estoy jugando el tau de Castellón en ataque 17-8 quedan 3 minutos para que acabe el partido es Leber se levanta de 2 anota de 2 Leber y además saca falta personal de Requena jugada de 3 puntos para el alero el escolta alero del conjunto castellonense el escolta de 27 años que ha sabut esperar a que a la Requena le arribara soltar la muñeca y es de Leber que a la Requena en ese aspecte le costa encara el saber cómo arribar a los tir ¿no? La seua principal característica es que ofensivamente es un jugador muy válido de 1 contra 1 sobre todo pero él es consciente porque en una entrevista ya va a sentir que deia que sí que la defensa era el seu aspecto de mejorar y está intentando y bueno anemos a ver Anoto el adicional Leber reduce la diferencia a 6 puntos falla Gandía en ataque ahí va perdón corriendo como una liebre para intentar montarla contra el conjunto del Castellón era Torres el que perdió el balón creo que pisó la línea Pau pisó la línea de banda pisó la línea de banda José María Torres y es balón para Gandía aunque ha habido un cambio se ha retirado de la cancha precisamente Torres fue al Gandía Hernández Eneta Hernández busca un pase picado para Albadalejo canasta y falta personal sobre Álvaro Albadalejo que puede devolver la jugada de 3 puntos y anota desde la línea de tiro libre y devolver la ventaja a Gandía de 9 puntos estamos ahora 8 arriba 19-11 quedan 2 y medio para acabar el primer cuarto gran inicio de Johan hoy sí está Johan entonado en los últimos partidos y es un jugador ya decíamos clave para el equipo de Rubio ahí va Álvaro anotando el tiro libre parece que hoy empezamos entonados en todo lo que últimamente hacíamos mal y eso es una muy muy buena noticia algo han hecho como decía César Bañuls llevamos ya 20 puntos 20 puntos en la primera parte muy cercano como decía el primer cuarto contra el Aldaya que se anotaron 28 se recibieron 8 22 perdón y se recibieron 8 y en la línea de aquel partido cierto es que esperemos que la segunda parte no sea la misma línea que el partido el triple notó pero el rebote en tres ocasiones favorece al Tao hasta que al final consiguen anotar esa canasta de 2 puntos hay que controlar de Carlos García ahora intenta responder y lo hace con fuerza con potencia el tulipán Gleyhan para devolver la ventaja 22-13 está Gandía manteniéndose ahí en esa distancia de 9 puntos con 2 minutos para que acabe el primer cuarto atacando Tao lo hace con Andrés Roch el pase buscando la figura de Nacho García va a perder no consigue recuperar la posición de balón para Tao Tao en ese lanzamiento de 2 a tabla que no entra rebote favorece a Gandía una izamora que trata de salir con una exhalación en el contraataque requena para Gleyhan se le escapó el balón ahí a Gleyhan pero han indicado balón para Gandía se queja Alan porque una jugada para finiquitar el contragolpe una buena acción de salida rápida de balón desde atrás 22-13-1-32 un aspecte santi muy importante a destacar es que por ejemplo el partido que se plantea hoy Tao Castelló de pista oberta de correr y torno no el que el ritmo no era ahora estamos competiendo hasta en este tipo de el equipo que estés un equipo que y si era realmente la virtud de este equipo única y exclusivamente ahora ya comienza a tener otras virtudes ¿Quién es capaz de competir a campo verde? Es capaz de anotar desde la línea de tres puntos por tanto, este equipo ha crecido, puede ser también es de ver que los rivales la oposición es diferente pero también es de ver que este equipo es muy joven y la temporada pues le ha suposado esa mejoría implícita que porta la veterinía desde una temporada se le va a quedar cortita la temporada el equipo de Víctor Rubio anota a Requena 24-13, 11 arriba de momento dominando con claridad el conjunto gandiense el balón es para el ataque del Tau lo hace por mediación de De Roche ese pase para García desde fuera que no entra ahí, el rebote es para Joby bien ahí, poderoso Joby dominando la zona, Sergi Bordes que ha relevado a Hernández en la dirección del juego del equipo, ahí está Bordes con Requena Requena bordeando la línea de tres sigue Requena con el balón tiene delante a Roche Requena Requena con Dani Muñoz este es Joby va a lanzar de tres se levanta salió el balón prácticamente escupido que rápido y listo Requena para anotar después de conseguir esa captura en ataque y seguir con el martillo constante del Gandía en ataque 26-13 anota rápido ahora Tau hay un hombre en el suelo efectivamente Pau Andrés Roche que porta poc de tensión en la pista y ahí en Castelló va a ser el mejor jugador 38 segundos para que acabe el partido y cuando acabemos este cuarto os preguntaré qué tiene más mérito el ataque de Gandía o de mérito la defensa del Tau 26 puntos bueno no es normal que que trobemos este tipo de partida no ensanaba ese tipo de ritme pero ve no me suena a mí haber visto 26 puntos y menos en el primer cuarto pero disfrutemos disfrutemos porque el equipo está enchufado Bordes Sergi pase ahí con la espalda buscando a Alba Dalejo posteando primeramente a García este es Dani Muñoz la saca para la Requena de tres el balón que no entra el rebote que favorece la salida rápida del Tau se tiene que frenar Nacho García ahí está Nacho perseguido por Joby mete la mano Joby finalmente Nacho que lanza medio gancho no entra el rebote que se queda muerto recupera Dani Muñoz vamos a la contra Requena, Requena, Requena no sobre la bocina el balón que no acabó entrando pero Gandía cierra este primer parcial con ese marcador que estáis viendo 26-15 arriba 11 puntos 26 a favor ver para creer para el equipo de Víctor Rubio que de momento pone las cosas claritas a las primeras de cambio pone las cosas claras a las primeras de cambio sobre lo que quiere en este partido hablamos de tanteos bajos pero nos hemos ido a 26 en un parcial que nos puede llevar a muchísimos puntos de este partido ¿cómo lo estás viendo David Avaria? este primer cuarto de Gandía pues a ver yo he visto que Gandía ha conseguido realizar un juego muy rápido ha conseguido hacer transiciones rapidísimas y yo creo que donde ha conseguido la mayoría de los 26 puntos ha sido gracias a a los tres triples que han conseguido en transiciones y a los contraataques también es cierto que en frente creo que han tenido una defensa muy blanda en el uno contra uno los jugadores de Castellón no han sido capaces de parar en ningún momento a ningún jugador exterior cada vez que algún exterior de Gandía Alan Joan han querido ir para adentro han ido con muchísima facilidad incluso les han cogido rebotes ofensivos en la última jugada por ejemplo y también es cierto que los otros puntos han venido gracias a que han movido un poquito la pelota porque con la defensa posicional bien posicionada sin romper si movían si circulaban únicamente el balón no generaban peligro pero cuando les han atacado realmente es cuando no han conseguido seguir seguimos en directo gracias David Avaria seguimos en directo ¿cómo va el fútbol Marco Oliva? pues la información que nos llega que la verdad que está siendo a cuenta gotas no lo voy a negar es que sigue el partido con empate a uno es lo último que vemos a través de las redes sociales y de lo que nos informa también desde allí pero deben quedar pues escasos minutitos para que termine el encuentro bueno pues aquí seguimos con Mar Blau en directo con este partido que nos está de momento gustando mucho Pau Fuster sí la verdad es que ha sido el mejor primer cuarto de toda temporada de lejos yo creo de lejos y al dic junto al de la semana pasada que final front al Aldaya que acababa 22-8 sí también es un inicio de partido muy semblante entre los dos partidos bueno pues se arranca el segundo cuarto con el tau al comando del ataque Andrés Roig sacando para García se levanta de dos no entra rebotea bordes Sergi cargando ahí en la zona de los rechaces para llevarse el balón y rebasar con Dani Muñoz la divisoria ahí está Dani el pase interior cambiándose los papeles Sergi por dentro y al Badalejo ahí con el gancho le metieron la mano y es falta personal creo de Carlos García vamos a ver si efectivamente es de Carlos García el pivot del conjunto castellonense y habrá lanzamiento desde la línea de tiro libre para Gandía al Badalejo el primer lanzamiento anotando uff no me encuentro como diría no me encuentro con estos lanzamientos de tiro libre que están entrando con estos triples con estos contraataques estoy que no quepo en mí anota el Badalejo el segundo hoy vamos de Dulce 28 puntos arriba Gandía con esa diferencia 28-15 y la diferencia en el marcador clara de 13 juega el Tau García sacando fuera para el lanzamiento que da en el lateral del tablero aunque el rebote no lo cierra Gandía en defensas aprovecha de ello el Tau en el ataque García para penetrar le sacó bien ahí en la jugada en la que tuvo que salir fuera al Badalejo y le rompió con la penetración que acabó en canasta 28-17 11 arriba para Gandía quedan 9 minutos para llegar al descanso de este partido que de momento Gandía domina con claridad el pase buenísimo bueno no buenísimo de Hobie sobre al Badalejo que no tuvo problemas para anotar 30-17 mucha facilidad anotadora hoy de Gandía muchísima la penetración de Roach a tabla la misma que ahora ha permitido que el Tau anotara prácticamente en un abrir y cerrar de ojos 8 y medio para llegar al descanso subiendo la bola a Hobie indicando el mismo la jugada otra vez el pase para frenar el ataque para Dani Dani con Requena amagando a Requena lanzando de 3 no anota a Requena la pelea al Badalejo pero finalmente el balón favorece al Tau perdió el balón el filial del Castellón era David García el que se quejaba de una mano pero finalmente es balón para Gandía es Bordes delante tiene Andrés Roach Bordes quien pondrá el balón en funcionamiento Dani Muñoz otra vez Bordes Bordes bordeando la línea de 3 buenísimo el pase Roach ahí en el tiro el rebote de Dani que no entra y otra vez al Badalejo buscando el rechace pero hubo falta en ataque falta en ataque no sé muy bien de quién al Badalejo pero me está gustando ver una actitud tan agresiva hoy de al Badalejo que no es habitual además si no comienza a ver porta 6 punts algún rebote en ataque y alguno en defensa la porta muy lo ve Andrés Roach buscando bloqueos para luego un pase ahí está la continuación en el juego del equipo del Tau Pablo García trata de zafarse de los marcadores y le cae otra falta personal al Badalejo prácticamente consecutivas la falta personal de Álvaro que ahí está discutiendo con los árbitros es la segunda falta personal del pivot del conjunto gandiense que obliga el cambio a Víctor Rubio Marc si esto lo obliga efectivamente como bien dices a preparar a Óscar Hernández para que salga Álvaro Albaladejo cuando ha en escasos 20-30 segundos ha tenido dos faltas que se le van acumulando eso sí buen partido para ahora de Álvaro Albaladejo con 7 puntos junto a Alan Clayhan el máximo anotador del que portamos de partido 7 cada uno 7 para Alan y 7 para Álvaro los demás 5 de Joan Hernández y 2-3 puntos de la resta de jugadores en la línea de tiro libre Carlos García con algo de fortuna notó el primero para reducir distancias 30-20 quedan 8 minutos 7-51 para ser exactos y llegaremos al descanso anota también el segundo lanzamiento para los suyos y nos ponemos a 9 puntos con ese cambio como decía Marc producido ya con la salida de la cancha de Albaladejo y la entrada de Óscars que de momento se empareja con David García sacará Dani Muñoz desde la línea de fondo con dos hombres para encontrar y uno para conectar que es este Sergi Bordes dirigiendo el juego de los suyos ahí está con el 14 a la espalda busca un bloqueo de Óscars no se decide sigue con el balón Sergi busca una penetración ahí va Sergi y se quedó corto en la bombita y es García el que retoma la contra de Tao Leber ha salido a su encuentro Dani chocaron y es falta chocaron y es falta y se queja Sergi de los movimientos de su equipo en el ataque que propiciaron esa pérdida final le ha dejado las cosas rebot para el Units para el Vasco de Gandia que toca un jugador castellonenc y será treta de banda de los gandians Dani Muñoz Santi eso es para poner el balón en circulación otra vez el balón es para bordes instalado cada vez con más minutos en el juego del equipo pese al buen momento de John Hernández es una buena noticia está cogiéndose Sergi ha caído al suelo hay una falta clara sobre el base del Gandia que le permite seguir con el balón treinta veintidós a siete minutos para el descanso y Steve Miranda la banqueta del Tau porque me semblaba muy extraño tanto Unai la Calle como Miguel Moragas que son los dos jugadores más veteranos y máximos anotadores de la equipo sembra que no es tan y por tanto la segunda ausencia va a ser clau para que Tau pueda plantar más cara a un nix para el básquet que está llençado en esta segunda fase vuelve a no funcionar la conexión entre bordes y Oscars damunt son jugadores interiores que pueden traure mucha ventaja Roig Gordes ha salido a ayudar ahí Oscars cuando Tau por fuera García maga lanzamiento en cara ahora Oscars lo tiene difícil no entra el rebote no lo cierra nadie es Leber quien se hace con el esférico para meterla dentro Leber que es una escolta muy buen rebote siempre está cargando el rebote Leber siempre está en esas inmediaciones y de ahí que se lleve bastantes rechajes otro balón perdido en la conexión bordes Oscars roba el Tau atacando a Arnau a tabla no entra pero el más listo viene de atrás un altre rebote para anotar Leber que la vio venir que continuó la jugada para capturar el rechace y anotar y colocar a los suyos a cuatro puntos señores se colocan a cuatro haciendo la goma el Gandía cuando parecía que los tenía ya prácticamente en una ventaja sostenible ha vuelto el Tau a reducir distancias quedan seis minutos y medio y no sé si es que Gandía ha bajado el ritmo o que Tau está despertando una hiàstia no yo creo que el Gandía ha cometido errada en unas cuantas pasadas de concentración y después en defensa dos rebotes ofensivos seguits y es culpa de eso que es veía en un avantatge tan claro que ahora mateixa por culpa de perder la concentración ha clavado el Tau Castellón en partit bueno recorden que este es un partit que podemos borrar gracias a la mejor inmobiliaria que era la mateixa en Gandía como es Mar Blau que son experts inmobiliaris desde 1983 38 años de experiencia para donarles a vosotros el alquiler de la casa que vosotros volen la compra de la vivienda que vosotros necesiten que voy que un apartamento en la platja para los 15 días de agosto que voy vivir todo el año al centro de Gandía cualsevol opción es buena si quieren tener la casa de sus amnes pues solo se han de cridar a Mar Blau que son experts inmobiliaris recorde desde 1983 afrontamos la última parte de la primera parte contratante como dirían los hermanos más estamos en la en rigurosísimo directo en riguros muy bien lleva César Bañuls toda la tarde ensañando la palabrita había apuestas si la iba a saber decir o no pero ahí ya está un profesional riguroso directo César Bañuls y todo el equipazo que tenemos hoy aquí para narrar este partido el póker habitual más David Avaria eso es un repóker anota Muñoz no se le nota a Dani Muñoz la falta de entrambles de esta semana y que estiga a tocar 32-26 eso es nos quedan dos puntitos nos hemos equivocado en la puntuación 32-26 se anota ahora en ataque García y ahora 32-28 mala defensa nuestra no hemos más fácil ahí Zamora Joby muy bien Joby buena acción ahí técnica pero error en el tiro ataca Tau Castelló por fuera otra vez García Levert penetra Levert doble pase otra vez circulando por fuera Tau y ahora hemos adaptado un poco el nuestro 5 al seu y estamos jugando sin jugador sin ningún 5 gran sin referencia alta en el equipo ellos son además lo están hoy plasmando un equipo de gente rápida más bajita más dinámicos y estamos en 32-28 4 de ventaja quedan 5 minutos 20 segundos por cierto que se acaba ahora mismo el partido en el campo del club de fútbol independiente de la CANT finalmente empata un gol de Chimo Martínez hace 35 minutos y al 78 Cristian Castells de cap posaba el empat y finalmente bueno pues 1-1 que ya el firmarían a principios de temporada este partido una pena sí sí pero que le coloca al Gandía ya en una situación clara de tú a tú con los de arriba y eso es una noticia muy buena en la escalada de buenos resultados del conjunto gandiense no tocó ni aro ese lanzamiento de Jan Hernández el rebote para Tao Lebert le sale el encuentro Hobby la sacan fuera rebasando y remontando a la divisoria para que el balón le caiga a Arnau no entra el triple el rebote Dani protesta Dani pero le roban la cartera Lebert Lebert con el balón la bota con la derecha también con la izquierda en la marca requena el bloqueo de García sale de ahí Lebert le cae encima a un jugador del Gandía pero finalmente el balón de García que no entra y el rechace que no cuenta porque es falta personal en el ataque de Parles Fuster es que si no te arrimas el micro no te escucho de Carles Fuster gracias estás hoy no sé cómo Carles Fuster el anotador ahí el test también es que un test anotador es Carles Fuster es todo un Fuster así sí me he perdido Carles Fuster el anotador de la mesa sí Carles Fuster el que acaba de hacer la falta personal muy bien y Pau Fuster que lo tenemos aquí sentado con nosotros que a veces me pierdo y el anotador de sí ya lo he dicho está tuple de Fuster pues eso era es que a veces me pierdo no tiene más historia no tiene más película que esa cuatro y medio y nos vamos al descanso Clayhan que sé que no queréis Zamora en la línea de tiros está metiendo el cuerpo qué bien lo hizo Zamora y la canasta de Muñoz llorando pero entró metiéndole ahí bemoles al juego del equipo 34-28 6 de ventaja para el equipo de Rubio Roch ahí bordeando la línea triple opta por penetrar la saca afuera mago de pase de Leber finalmente ese balón en el exterior para que no acabe entrando y que vuelva a capturar Leber en el rechace la pierde Gandía juega con Unai Unai con Joby transicionando rápidamente Gandía y ahora frenando y parando para buscar un ataque en estático Hernández para Zamora de 3 de 3 de 3 de 3 sí entró Zamora limpio el lanzamiento desde el lateral para otro triple del equipo para otro lanzamiento desde la línea de 3 puntos y para seguir insistiendo en la ventaja del Gandía en este partido que de momento ofensivamente está niquelado para el conjunto gandiense es el segundo y ahora mismo estamos plantando con un equipo más bajo con Dani con 5 con un poco contrarrestando ese choc rápido que está el Tau con jugadores del perfil físico no y se ha ido mejor la primera mitad cuando Oscar se ha adaptado un poco a David García en ese aventaje claro en el 1-4-3 de cara pero no va mal ahora esos 9 puntos de diferencia después de que el Tau se había posado en directo cilindro ¿y aquí qué es? ¿aquí qué es? no, no, ha sido una falta en ataque clara de manual yo lo entiendo sin que me recurras al fútbol bueno, por si acaso que tú eres el teu entorno es el teu entorno es que me siempre me busca pero no me encuentra si a ti te gusta meterte en fregado ya lo sé soy un fregador nato 37-28 ya lo veis quedan 3 minutos para llegar al descanso al intermedio de este partido que os ofrecemos en directo desde las 7 y media de este sábado 11 de abril es 11, ¿no? 11 de abril 10 y canasta del 10 no, es 10 de abril es 10 de abril ya, ya, y digo y canasta del 10 me acabo de anotar el 10 pero el 11 de abril sí el 11 de abril si no pasa nada es mañana sí, eso es Juan Jules 11 de abril mañana no, te estoy diciendo pero tú no reaccionas y la canción era 20 ya lo sé ya estás pesito espesito otras cometen güey yo me veo bien David García error en el tiro libre captura para Dani Muñoz Joby con Hernández le pide a Joby que se adelante un poco en zona, eh a él le cae el balón están en zona Joby abierto que raro, ¿no? que un equipo es paz a zona, ¿no? a los listos básquetes bueno, a Boles hoy es un mal día para hacernos zona bueno, hoy no ya porté ya porté varios partidos ya, pero hoy estamos bien en el lanzamiento exterior ahora se hizo ahí un lío Unai Roch García tabla ahí dentro encontraron un hueco para anotar el Tau con facilidad con dos minutos y medio para llegar al descanso y ese 39-30 ahora 37-32 que marca bien nuestro marcador y ahora corrige el del pabellón erró en el ataque el Tau Joby en el rebote dirigiendo Joby para John Hernández penetra la saca Dani Muñoz y hay una falta que se ha oído hasta en Cuenca el monatazo la falta personal que permite a Gandía mantener la posibilidad de seguir creciendo en el marcador pero hay tiempo muerto Mucha diferencia de joc en atac sobretot bueno defensivamente de l'unís pel bàsquet en el primer y el segundo quart como veías tú Pau se han dormido un poco sembra que ha repiscolado un poco el tema pero no se le veu tan cómodo a l'unís pel bàsquet en este segundo quart comparado con el primer evidentemente Castelló ha pujat el nivel defensivo porque en el primer quart no han estat bien y después el Gandía a nivel ofensivo Castelló no ha fet no ha tingut tanta millora como 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 defensivamente pero el Gandía ha tomado sobre todo a nivel defensivo en la primera part hemos parado mejor los unos contra uno hemos conseguido controlar mejor el rebot y gracias a eso hemos conseguido correr ahora no lo estamos frente bueno pues queden prácticamente dos minutos un minuto 53 segons para acabar esta primera mitad veremos si este temps mort le ve de perles como solo ser habitual alunos pel bàsquet que han de ya saben que habitualmente cuando hay un test mort bueno después de los lanzamientos de tir lliure que hará Dani Muñoz que por cierto estaba demandando el cambio constantmente Dani Muñoz para ir por Oscars pero evidentemente habrá de esperar a finalizar estos tir lliures para que Oscars que porto ya un rato ahí esperando poder entrar porque no hi havia paró pues no ha podido entrar evidentemente bueno y el primer dins sembla que esto es noticia comparado con los últimos partidos que hemos tenido aquí que estira anotándose tan de tir lliure bueno señal evidentemente muy buena anotó el primero Dani va con el segundo per parlar errático rebote de Joby Joby sacando fuera para Clayhan Clayhan otra vez con Joby Joby de 3 triplazo de Joby y Grandia y Grandia insisto dulce en el tiro exterior 4-1-3-2 y eso nos mantiene en esa renta de 9 puntos sabéis que fallerá ese tir lliure pues sí porque la jugada se ha ido a los 4 puntos falló ahora en el lanzamiento pero otra vez reboteando Leber García jugando por fuera el Tau Torres lanzamiento que no toca ni el aro rebote para Joby la falta de Leber intentó frenar ahí ahora protesta Leber y técnica claro por los aspavientos es rarito ¿no? un jugador tan veterano hacer esas gesticular así de claro prácticamente pidiendo una técnica y el árbitro le dice relájate también a Joby y bueno de momento ahí está la cosa técnica para el Gandia y lanzamiento desde el tiro libre para Joby ahí va Merencio ¿quién la falta es? no lo vi que anota el primero anotó Joby Merencio ya estamos en 10 puntos hay más movimientos en los bancos entra Pablo García y se retira Leber sigue ha hecho una falta y la técnica Carlos García perdón Carlos García y se retira Leber y ahora va a culminar esta acción Joby con el segundo lanzamiento en total en total serán tres pero uno de la técnica y dos de la falta porque estamos en buen eso es perdón el segundo y le quedaría un tercero y 41 puntos y 41 puntos en el que porten de partit es estrany a estas alturas es tindre falta dos puntos falta dos puntos bueno nos veo que es de la tabla bueno sigue balón Joby anota otro triplazo Joby en el segundo lanzamiento en el segundo lanzamiento eso es y nos vamos a 46-32 14 arriba esas acciones de técnica y de rebotes ofensivos que nos colocan ahí con una ventaja clara el rebote quien lo cierra nadie falta un punto volvió a cerrar el tau jugando con Arnau wow que buena en el pase para García Tabla en el marcador del pabello falta en teoría un punto en el de García el estén B que recordan rebotea Joby 4-6-3-2 30 segundos para que acabe la primera parte Hernández buscando la movilidad de Oscars muy fuera de su radio de acción saca para Joby otra vez de 3 no entró el lanzamiento de Merencio y ahora es seguramente la última acción de la primera parte para el tau que per ser de Snowpunch we can't see the hobby sigue jugando el tau agotando Arnau el tiro que al final entró sobre la bocina prácticamente y con esto finaliza la primera parte en el pabellón municipal de Gandía 45-34 ahora sí el marcador bien llegamos al descanso una ventaja ya lo ven en las imágenes Clara 11 puntos arriba para el equipo de Víctor Rubio César Sí, ellos están basando bueno anemos a pensar un equipo en un partit en un partit que existís que todo bé en estos momentos ens hem adaptat al xoc del tau no se n'ha anat mal la primera meitat prou millor en esta segunda meitat han hagut dos alternativas anemos a ver a ver uns consellets publicitaris i en res en seguida en seguida tornem así a Telesafort per la segunda meitat entre el Units pel bàsquet Grandià i el tau Castelló B Castelló B Espacio patrocinado por Marblau Expertos inmobiliarios desde 1983 Espacio patrocinado Espacio patrocinado por Marblau Expertos inmobiliarios desde 1983 y ya lo veuen en sus pantallas a puntet esta de comenzar esta segunda meitat entre el Units pel bàsquet Grandià y el tau Castelló pero ahora en victoria por 11 puntos de Víctor Rubio 45 a 34 y quien también ha guanyado algo al descanso es César Banyuls todo se ha de decir no nos olvidemos que se han portado una botelleta de vi César bueno no aseguro exactamente sino me lo pico que es el seu debut en la lotería hasta que Chú no tiene nada pues Chú a la rifa del pabellón así es a Vari aquí como ve lo contamos todo no dejamos ni un detalle por contar ni uno vamos el Teufili ha tocado el Fer de Mopa y se han portado la botella parida que pasa parida que contamos juega el Gandía atacando en este partido tan bonito en ataque intentaba matar a Oscar se tira al suelo para recuperar el balón que él mismo había perdido Kleyhan y se ha acabado la se ha pasado es imposible uy 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 se me está jugando la técnica Kleyhan con ese balonazo claro tenía que continuar 14 segundos claro yo creo que sí ¿no? ¿no? estamos todos de acuerdo tiene que seguir dice Avaria que sí si dice Avaria eso va a misa 14 segundos dices Pau sí 14 segundos que como han pasado unos cuantos no sé cuántos dejarán pero ahí están ahí debatiendo en la mesa ¿conocemos a alguien de la mesa hoy? a Carlos Fuster muy bien a todos Pau siempre a todos ¿has tenido algún contacto en los baños? mira está al costado Julia Lazón y los atletornos ¿has tenido algún contacto ahora al descanso con alguien de la mesa? no no hoy no esos contactos que sueles tener tú no hoy no bueno ¿te sabe el nombre de los cuatro o no? de los que estábamos viendo la mesa de dos ¿de la mesa? sí vale los que como estaba nuestro realizador ahí leucemos que darán de posesión 10 segundos apunta a Bañuls y el que la va a poner en juego es Hernández Joan Unai Requena encarando sacándola fuera otra vez con Joan dos contra uno con Joan Oscar le piden que tire Pedrada al canto rebote para Leber que también las captura en defensa está el veterano escolta del Tau que se la juega al solo la saca finalmente el varón en el lateral para el lanzamiento de tres que entra sí y celebrado de forma entusiasta por el Tau porque recorta ventaja con ese lanzamiento de tres Leber veterano de 27 años para mí veteranísimo 27 años para mí a día de hoy es ya la bomba en esta liga en estos equipos a los Oscars había notado Torres el triple es más joven que yo veterano veteranísimo y Pau teníamos una discusión sobre los 45 puntos del Unispe el Vázquez que puede ser que ha hecho anulado un de los tres lliures de Jovi y Merencio porque a nosotros nos costaba en 40 sí no porque un de los triple es la cara ha sido de dos parece que según mande la tabla el último triple ha sido de dos bien Hernández está el Tau más incisivo les vemos también y animoso desde el banquillo incluso a los compañeros eso indica que se han puesto las pilas ahora en el descanso les han puesto las pilas Requena el triple que no ha entrado el rebote y fíjate cómo está el banquillo todos en pie Leber Leber que la levantó para buscar una bandeja y se encontró con la falta personal de Requena el golpe se lo ha llevado Clayhan el puñetazo de Oscars Bueno un Oscar que está contrariado Santi porque en las dos últimas acciones las ganas ha pitado no ha pitado que la toco Oscar es imposible Sembra que se ha confundido Torres Leber sacándola fuera otra vez para Fuster 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 no entra rebotea Oscars y el balón que va a favorecer a Gandía Ahora es momento de la peña al bigotet Están remontando le vendría a ver Precisamente el que ahora sí que es oficialmente el presidente de la peña al bigotet como es Javi Ripoll me enseñaba que se ha fet una llaga en la mano pegandole al bombo porque diuen que cuando tiene el bombo no sona tanto y me dijo que no vereu y me enseñaba que se ha hecho una llaga pegandole así que bueno es reivindicación me consta que Santi le iba a clavar un poco de caña el divendres Sí, estuve estuve como siempre incisivo peleón con ganas de sacarle cosita creo que no es el presidente creo que el presidente finalmente no ha sido él con el tema de papeleo bueno, películas ya tiene ya no nada pero les da igual quien sea el presidente el balón no ha entrado en la la pierde Arnau la tiene Oscars se queda solo viene Clehan para entrar desde atrás con una asalación se levantan en dos contra uno no era buena la acción para buscar la canasta ahí atacando García más García y el manotazo te quiero recriminar una cosa me tuviste media hora esperando en el coche a que me llamaras como los buenos programas de radio a ti nunca te ha llamado un programa de radio potente que te tienen dos horas recuerdo una vez no diré el caso yo creo que sé quién es no, no, yo yo pero no diré el caso porque el caso no viene al caso pero en el programa Super García te lo juro tuve que entrar para dar una noticia que no me ha parecido pero no era era de Olíbano sí no, no, no no era una cosa de reír y joder me tuvo 45 minutos atención Santiago Roca tal lo cuento 30 segundos buenas noches buenas noches querido era casi las 2 de la mañana lo que me hiciste tú a mí ayer muy bien entonces me vine arriba dije te vas a esperar un poquito Santiago Roca es el nuevo José María García de Alasajor exactamente dije Pau Fuster ¿qué tal? ¿se ha ahogado alguien? saludos cordiales y fuera esa es buena también bien nota a Kleyhan mira que ha llovido desde entonces pues no luego te cuento no era una noticia era luctuosa no era bonita sí, sí no era bonita de contar juega el Tau Carnau con Leber Leber con Kleyhan le hace la 13-14 para acabar anotando 47-41 6 arriba Al Leber es un jugador que pinta que le gustaría medir un poco más y sería un jugador interior sí, porque se desenvuelve muy bien ahí cerquita del aro ha fallado el lanzamiento Unai ha reboteado para sacar la pelota el Tau Roch lanzamiento no entra ahora los dos equipos rivalizando en errores en ataque Kleyhan deja que sea Hernández el que monte el ataque de los suyos Zamora en este segundo de posición el balón para Oscars interior Oscars se la tiene que jugar Oscars se levanta Oscars se queda corta pero acude Unai rápido a la captura y otra vez Unai para Oscars y ahora sí anotando Unai anotando Oscars la jugada el mérito para Unai hoy hablábamos en la sobremesa con David Amaria que Unai es un cargador persistente del rebote Es un jugador muy jove con una gran capacidad atlética que ha evolucionado de posiciones interiores hacia el exterior que tiene que trabajar mucho el tema del bot el tema del tir pero que claro conserva mucho la intensidad y el carregal el rebote tanto en defensa como en atac especialmente el ofensivo es un jugador que va muy bien desde el costado contrario a los lanzamientos y bueno ahora se acaba de ver como ha agafado ese rebote que ha suposado una asistencia de Oscars Bueno Unai esta Mora que está siendo una de las grandes sorpresas en positivo de esta temporada Bueno luego lo hablamos con Conabaria que también es un técnico que nos hacía el comentario referente a Zamora insisto en la previa del partido y también esa capacidad física ahora potente en la acción Oscars Pude Unai también a espolear al pivo de Gandía que parece que necesita ahí una inyección de no sé de qué para ponerse las pilas Estén buscando a Oscars pero no de manera directa guañarse la posición sino tratando de crearle una petita ventaja a través de bloqueos indirectos Una petita ventaja para Oscars El primero ha sido un bloqueo en diagonal shuffle que es diu y ahora esta ha sido un bloqueo en vertical Bueno me has dicho tres o cuatro palabritas de las tuyas que no he captado pero que bien me las voy a ir apuntando porque macho cada día dice una palabra nueva No, no, es lo que es el estudiar y el chill Ahora que sé decir Candelabro le llaman al manaje Es verdad ¿Cómo estás? Nada, cosas mías Es curioso Es curioso Es curioso que estén guanyant al cabo en las armas ¿No? En situaciones de transición de atac rápida cuando eso era un de los factores que realmente no existía en este equipo Bueno la Isida Álex Vera nos ha obligado a, claro no depender tan de Oscar porque Oscar ya sabemos que es un poco Guadiana aparez o no aparez depende de la situación mímica muchas veces no es capaz de elegir el juego globalmente y el equipo finalmente ha adaptado una forma de jugar y esto está bien porque no tenía un estilo definido continuando se sentía un estilo definido pero además son capaces de los estilos que no se anaven muy bien a principios de temporada de saber jugar y eso dio muy a favor de este equipo ¿Cómo lo ves Sabaria? Parece que encarrilando el partido ¿No? Bueno aunque la diferencia sigue siendo prácticamente la misma que al descanso yo tengo la sensación que Gandía en cuanto recupere las sensaciones en defensa que no ha tenido en el inicio del tercer cuarto y en ataque sea lo directo que están siendo ahora resolverán el partido con facilidad no ha sido mala la idea de jugar de inicio con Oscars lo que pasa que no ha salido bien las jugadas han sido buenas pero no ha salido bien Son 12 puntos los que tiene ahora en la ventaja el equipo de Víctor Rubio quedan 4 minutos y medio para que acabe el tercer cuarto y el público escaso pero animoso que trata de poner su gotita de arena en esta victoria que está trabajando el equipo gandiense jugará el tau iniciando la acción desde atrás este es Víctor Rubio más tranquilo que en otras ocasiones ataca el tau Arnau arriba la tabla anota con relativa facilidad no le salió Nadia Roch ahí al encuentro y anotó con facilidad Andrés Roch esa canasta que coloca los 10 puntos de ventaja para Gandía Clayhan buscando conectar con Óscars no lo encuentra Joan sí que lo hace ahí está Óscars tratando de encarar empareja el pase ahí con Unai y Unai sí nuevamente fajándose ahí en la pintura para anotar dos puntitos más a su cuenta particular ahora repasamos anotadores del partido estamos en 55-43 12 arriba mete la mano ante Pablo ante García no ha conseguido robar el balón y quedárselo tau pero sí Gandía en la contra chocó Joan Hernández precisamente con Andrés Roch la falta personal sobre el base del conjunto gandiense ¿cómo vamos de anotadores? Marco Oliva Alan Clayhan es el máximo anotador del Unitspil Vasco Gandía amb 11 punts seguid de prop per Jovey Merencio que importa igual que Unai una de Zamora anota Hernández nos vamos a 12 a 13 13 puntos y hay balón para el tau Lever sacando rápido ahí para que sea Roch el que suba el balón con Hernández defendido muy encima Hernández metiendo la mano sale de ahí Roch va a buscar un pase aquí al lateral para Arnau Arnau lanzamiento exterior que no ha entrado del tau rebote defensivo para Unai Zamora para la salida Hernández le tapó en la salida Nacho García falta personal que protesta Frederic Castelló pero es falta que favorece al conjunto gandiense y hay cambio precisamente lo que comentábamos abans ese buen momento que ha tenido el primer cuarto Álvaro Albaladejo bueno pues torna a entrar al camp sustituint el grandísimo pivot Óscar Hernández y a 100 de fons lo ve que se lo pasen así y todo gracias a los expertos inmobiliarios a Mar Blau que sin ellos lo han dicho miliones de veces no sería eso posible que vols un trastero así en apañado al centro de Gandía 2.500 euros que vols una cotxera que no sabes como aparcar porque ya sabes que aparcar en el centro complicado pues 4.950 euros al centro barat fácil y todo a Mar Blau expertos inmobiliarios anotó Hernández el primer lanzamiento otra vez desde la línea de tiro libre el base el director de juego de los de Gandía con el 57-43 no entró ese balón viene la captura del rebote de Carlos García y la falta personal al acudir a cargar ese rebote que creo que es de Albaladejo si no me equivoco Hernández al banquillo y vuelve otra vez a la cancha Sergi Bordes bueno en cero coma unispe el básquet Gandía Bordes y una otra vuelta en zona la zona a ver cómo funciona Gandía con la zona de momento por fuera Joby la saca para Bordes Clayhan de tres muy lejos se queda corto demasiado lejos Pau el rebote para Roch en el ataque clarísima falta personal ofensiva de Carlos García que golpeó a Joby lo mandó al suelo la falta clara la protesta pero es clara está prácticamente delante de nuestra posición ha estado muy listo Joby ahí cojando la falta el juego interrumpido cayó un hombre a la cancha hay que secar eso para que los jugadores puedan jugar con seguridad en esa zona per ser que confirmen el que esta vez digan Santi finalmente Javi Ripoll no es el presidente de la Peña del Bigote digo que estaba más a cansar ya de tan delío y finalmente se acaba de empezar pues eso es lo que quiero decir y el encarregado finalmente de la Peña será Juan Mamenacho bueno un tío que ha sido el que se ha encarregado de hacer sobretot de los papeles para que siguen oficials o sea el que firmó es el que se puso de preso básicamente aguantarán cuando arranquen las fallas o qué ahí ya la cosa cambia sí porque son todos fallarillos sí 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 bueno ese lanzamiento no ha entrado pero el rebote es para Unai que está como un coloso ahí Unai en el rebot ofensivo en la zona que bien Unai muy bien que bien Unai y ha portado 10 puntos que bien Unai en la anotación después del rebote 5-9-4-5 Roch pedrada al canto nunca mejor dicho lo del canto la tiene Joby le persigue García García Saura Clayhan arriba Clayhan no entra para el rebote de Arnau la subida de balón de este hombre que acaba conectando en esa canasta Roch y ahora Clayhan de nuevo para que Gandía insista en el juego ofensivo por fuera buscando la mejor acción posible Clayhan penetra se levanta no anota el rebote defensivo para Tao Gandía ahora con problemas en ataque 12 arriba y con un minuto para que acabe el tercer cuarto Roch con bordes acude García al bloqueo sigue Roch con el balón Gandía que se la juega la saca fuera García Saura en el lanzamiento que se queda corto y le pitan una técnica por simular la falta por buscar la falta sí hay más cambios Carrusel de cambios en el no un cambio parece que habrá más cambios un cambio también en las filas del Tao en el Units para el Básquet entre Regena per Alan Clayhan que sí que es de ver que ha estat muy errático en los últimos atacs y en el Tao entra Torres y se marcha García Saura y ahí va Jovi Merencio a Ferische Jansamen por la técnica que mencionaba Pau Fuster 59'47 nos queda un minuto para acabar el tercer cuarto Jovi se queda corta no entra el balón que vamos a ver para quién es hay tiros está acudió el árbitro a hablar con Frederic Castelló que le estaba protestando esa acción han considerado los árbitros que ninguno tenía la posesión no sé qué había agafado del rebote y han quitado Lluvita no hemos aprofitado no sal 3 en la técnica esa bueno y el balón que es para el Tao al final pero 4 segundos de posesión el que sacará de fondo busca un compañero lo encuentra cree que no salió la concha que faltaba en 4 segundos no, no, no salía la concha esta situación de final de posesión ocurre mucho en la primera parte ya también les ha ocurrido muchas veces cuando hay un parón que hay algún tipo de confusión como ha sido el caso sigue la cuenta y no han visto el reloj y claro se lo han comido se lo han comido porque le habían metido parsimonia a esa jugada y al final prácticamente el tiempo se les ha echado encima el balón va a ser para Gandía en la infracción del Tao Bordes con Javi claro que acaba cayendo en las manos de Alba D'Alejo el gancho no entra el rebote es para el Tao la contra rápida de Pablo Arnau en el tiro exterior para que anote con facilidad otra vez desde el exterior Torres los tres puntos que acercan a los suyos a nueve en el marcador últimos veinte segundos desde el tercer cuarto Requena Requena con Javi el bloqueo de Unai le cae el balón a borde se va a levantar de tres no entra el balón el rebote no lo cerramos quedan diez segundos la tiene el Tao la sube García que se frena tres segundos dos segundos arriba el balón la falta personal y los dos tiros falta personal de Unai Zamora que intentó sí intentó frenar ese ataque y se nos ha empastrado un poquito el juego en las últimas acciones aunque ahí sigue faltan tres punts exacte és el que estábamos hablando faltan tres punts al marcador del lluminós del pabellón el que teníamos nosotros que estaba bien ahora l'han modificado 59-50 y con opción de ponerse siete puntos al final del tercer cuarto es una llastima ese triple y ahora esta falta que avanza el tiempo porque vamos con dos puntos de ventaja el primer lanzamiento del Tao Castelló errado le queda un se pueden poner a vuit esperemos que no para los que nos senten desde la pandemia evidentemente y veremos que hacen esta última última ocasión el último lanzamiento de este tercer cuarto ahí va Andrés Roch anota un suspiro va a lanzar bordes arriba ese balón que no va a ninguna parte y final del tercer cuarto vamos a los últimos diez minutos de partido estamos 59-51 ocho puntos arriba para Gandía este partido en el que arrancó con mucha fuerza en lo ofensivo y que se ha diluido un poquito en este tercer cuarto con capacidad de responder al que le planteja ahora Frederic Castelló en el seu tau no va mal el partido digamos que siempre los ventajos han sido de la puerta nuestra es una llástima que esos 12-14 y casi todo 15 puntos no se hubieran podido mantener pero no es mala renda en el último cuarto con 8 puntos de alto bueno como vemos las discusiones también llegan a la mesa debatiendo las dos anotadoras que estarán hablando Pau tú que lees en los labios aun con mascarilla tú que crees que dices yo en lectura de labios soy muy malo vale y con mascarilla aún más pero supongo que habrá alguna jugada que nos habrán supongo que los tres puntos últimos que no nos habían anotado estarían disfrutando sobre ellos gracias Pau David Avaria dime cosas que tiene que pasar en este último cuarto para que no se nos escape el partido pues sobre todo volver a ser agresivos en el uno contra uno que han dejado de serlo sobre todo el ratito que han estado ellos en zona y y el poco rato que han podido jugar unos contra uno fuertes yo creo que es la clave y sobre todo seguir aprovechando a Anaiz Zamora que hoy está siendo sin duda el mejor del equipo está haciendo un muy buen partido Zamora nos iremos hoy a 80 puntos querido Pau Fuster vamos en camino aunque nos hemos frenado un poco pero sí vamos a ver vamos a ver qué es capaz de hacer el equipo de Rubio tenemos más o menos un acierto bueno en este cuarto sí Bordes busca Dani Muñoz poste alto busca penetrar con el brazo que viene Dani Muñoz atacando hacia la derecha no lo suelo hacer bueno pues le salió bien atacó esa parte de la zona y consiguió dos puntos que mantiene el Gandía 10 puntos jugando el Tao García Torres se resbala cae el balón que lo captura Sergi Bordes con Merencio Bordes defendido por Torres invertir el balón el reverso de Dani la saca fuera Requena le cae a Joby hay que tirar Eva Joby penetra tabla ahí dentro qué bien Joby Merencio llevaba toda la jugada pidiendo el balón porque estaba solo en la esquina no han invertido el balón pero al final le ha llegado y en carrera ha conseguido anotar y vamos a 12 puntos Torres la saca fuera Arnau se levanta el lanzamiento a tabla dentro Pablo Arnau anotó ahí con algo de fortuna pero al final cuentan los puntos y se colocan a 9 rebasando esos 10 psicológicos de desventaja Joby Bordes de 3 bordes tampoco entra el palmeo de Merencio de Alba Dalejo la canasta de Álvaro y los 2 puntos que insisten en la ventaja de Gandía a 11 ahí va un triple para dentro de Arnau 2 triples seguidos lleva Pablo Arnau que anota desde la línea de 3 para seguir manteniendo vivo a los suyos que se vuelven a acercar ahora 8 puntos pueden acercar un poco más después de cerrar en el pase la contra la falta personal la persiguió Joby hasta que al final le pitaron falta sobre Arnau una pérdida absurda después del triple causado por la ansiedad de querer rematar el partido y mira y ahora perdón falta de Dani Muñoz con la cadera es la pita ah perdón pensé que había indicado que había pisado ahí está Dani Muñoz protestando la falta estamos en 7 minutos 50 segundos para que acabe el partido el balón que va a ser desde la línea de fondo de nuevo para el Tau Roch con Pablo Arnau Leber haciéndole ahí la pantalla Arnau la saca afuera de nuevo le cae el balón a Arnau se levanta 3 muy pasado no toca en el aro y la falta personal al ir a intentar capturar el rebote la falta personal clara cometida por David García que señala el árbitro del encuentro y que favorece al conjunto gandiense la cuarta de David García es una falta importante que tanto y con Leber son los dos jugadores que más protagonismo han tinguto ofensivamente en el sobrequí juega el ataque el Gandía guay va el campo atrás en ese pase errático ya decía yo que nos estábamos empastrando un poquito y nos vamos a aunque la ventaja sigue siendo no excesivamente preocupante pero estamos 65-57 con un Tau creciendo y con un Gandía durmiendo se ha entrado Óscar para el Balbolejo es un cambio lógico teniendo en cuenta que Tau se aferra a esa defensa sacional 2-3 por tal de trencar ritme y conseguir un poco de ventaja en recuperación o mástics del Unif para el básquet y vamos a ver si Óscar es capaz de entender cuál es su papel en ese ataque ofensivo contra Sone bueno vamos a verlo Arnau uno de los Arnaus Roch pase ahí sobre García que anotó con comodidad una nueva acción del Tau y hay tiempo muerto Omar porque Víctor no lo ve claro efectivamente no veo no veo no veo ni claro lo que estaba pasando en un momento han retallado de tal forma el marcador que están ahora a 6 puntos cuando como decían bueno estaban a 12 al final del tercer cuarto vamos a ver qué pasa ya saben sí que es de ver que de normal estos tres morts solen funcionar habitualmente per a l'únich seguen de arreón de grans parcials para los dos equipos al principio del primer cuarto bueno al principio del segundo cuarto anávem 12 puntos alt algo y así se han posado a 4 arriba la jugada que al final han sido 8 puntos bueno dos jugadas que han sido 8 puntos seguidos hemos tornado a anar estás intentando tranquilizar el televident porque el partido el ganye sí está claro que no no ha acabado el partido y que puede pasar cualsegual cosa pero en la exida del descanso ellos también han quedado una ruta que se han apropado un poco nosotros lo hemos vuelto ahora veremos qué pasa veremos qué pasa sí buen día buenos días bueno 7 minutos queda y entra en la pista Joan porque supongo que Víctor ya vendrá en todas las armas para acabar el partido bueno pues ahí estaba en la canasta de Joan Hernández y nos vamos a 9 puntos sí me lo acaban de apuntar me acaban de apuntar aquí Joan y Pum con la estafa que no apuntará todo Marco Oliva no apuntará todo Joan Hernández 6-8 6-1 se ha apretado el partido se han puesto a 7 Requena de 3 bueno anotó Requena el triple para tranquilizar un poquito las cosas volvemos a 10 quedan 6 minutos y medio vaya tapón de Oscars a Joby la contra Requena por la derecha se para Requena otro de Joby Requena tuya mía tuya mía le cae a Oscars que bien jugado ahora por parte de Gandía y la canasta clara arreón del equipo de Víctor Rubio con velocidad haciendo bien las cosas para volver a recuperar la hegemonía en el marcador ahora Don Chedal eso es lo comentábamos esos parones esos temes morts que suele utilizar Víctor Rubio bueno todos los entrenadores pero que a Víctor Rubio le van tan bien una vez más hoy se ha vuelto a demostrar cuando el momento de juego de la Unisple Básquet estaba bajando en intensidad y en calidad y en calidad ese el tiempo de Víctor Rubio ha vuelto a hacer repiscolar el juego de la Unisple Básquet de Gandía y la relaxación y la tranquilidad que demandaba Pau Fuster para todos los televidentes que dicen que viene que viene bueno pues que tiene más razón Pau no es que está subiendo un partido de parcials el Gandía fa un parcial bo y torna Castelló igual ahora Castelló es torna a aclarar el partido y atención que parece que Dani Muñoz ha hecho mal ya comentábamos que no han entrenado en toda la semana que durante unos minutos podrían jugar algo pero no va a ser lo habitual y efectivamente como me dius pues siempre el turmé ¿no? porque se ha llevado la sabata y el té envenat ha demanado el cambio y ahora Núria se n'ha anat sembla que estaba jugando infiltrado para poder estar en condiciones y bueno pues al final le ha pasado factura y como bien digueu pues ha demanado ese cambio y esperemos que no siga mucho porque no está el Unisple Básquet para este tipo de sustos vamos a la recta final del partido el Gandía jugándose la permanencia necesita ganar y volver a ganar la semana que viene para tenerla en el bolsillo ataca Roch defendido por Sechibor por Requena el balón creca García emparejado con Oscars le ha hecho la 13-14 por aquí por allá ahora por el otro lado y acabó anotando fácil el tau balón para Joan Hernández entramos en los últimos seis minutos de partido seguís en la zona sigue Joan el pase a la otra esquina para Unai que amaga el tiro también en la penetración la saca para Requena el tiro es muy largo y el rechace también y le cae finalmente a Roch que es quien monta el ataque acude a su encuentro Requena finalmente el balón fuera García que se dio cuenta del error fue rápidamente al rebote aunque ahí estaba Zamora enorme hoy Zamora yo no sé el rebote que durará pero estoy convencido que 12-13 rebotes puede portar ya Unai está enorme Unai que ahí recibe el balón cuando se sentaba portaba 12 ahora supone que en este 13 no sé si ha agafado algún nombre 13 rebotes porta exactamente Unai y ahí acción de lucha le defiende Requena le bloquea a García ahí Arnau pase para García en el poste bajo no consiguió conectar ese lanzamiento y el balón que de nuevo favorece al Tao cuando hemos ha transcurrido 10 segundos 4-50 para acabar el partido 73-63 fin de semana de abril ahora van a decidir si son 14 o 24 serán 14 han considerado que Unai no tenía control de la pilota por lo tanto no serán 24 sino menos segundo pero no sé que están continúen en la posición estaba serán 20-14 dos segundos dos segundos no ha habido cambio de posición dos segundos sí eso marca la posición se ha quedado rápido ahora sí que se han dado cuenta se levanta Rao de dos no entra Joby para la contra sale por la derecha Joan Hernández rapidito levantando la mirada para ver a quién encuentra amaga el pase con Oscar sacude Requena ahí está Requena picando para Joan Joan rápido en la movilidad de balón el balón le cae a Joby otra vez para Joan Hernández votando Joan Hernández tiene que usar una solución la encuentra en Requena ahí está Requena de nuevo para Joan otra vez circulando por fuera Joby que se levanta y hay una falta personal en defensa sobre Unai sobre Unai el número 9 el 9 estem manejant bé la pilota per fora però és important que això ho entenguen els jugadors que la pilota ha d'entrar tant pot ser a bot com a passe al poste baix al pal baix a Oscar però la pilota quan entra contra l'atac de zona fa que esta ha de tancar-se i clar tant el tir com el rebot és molt més clar en ese moment Joan 14 segundos de posesión otra vez la tiene Oscar está Joan Joan sigue Joan Hernández ahí está haciendo una frivolire que jugada de Joan pero no ha podido culminarla García en el rebote Roch con Requena y un bloqueo del Ver y el balón finalmente le cae a Requena con Leber marcándole de cerca se fue una Requena busca a Hobby ahora calmando un poquito más el juego en ataque del Gandía 7-3-6-3 quedan 4 minutos vemos en directo Telesafor desde las 7 y media este sábado 10 de abril pabelló municipal de Gandía en directo la Eva y Unai que pierde el balón para que el Leber contragolpee va a tener razón Pau que le gusta más jugar de pivot que de alero otra vez el Leber que también se aventura lanzar desde el triple el rebote es un lío dos hombres al suelo y el balón que entre David García y Alejandro Requena ha caído del lado del Tau está Hobby con Requena aumentando la jugada sacará de banda Leber no lo ven en sus pantallas está ahí a la derecha ahí lo tienen al fondo sacando Leber buscando la jugada de Roach doblando pase taponazo taponazo tremendo de Oscars que se la entrega Joan para que contragolpee se tiene que frenar tiene a Leber delante defendido muy encima Leber Oscars tres minutos Oscars imponiendo su ley en la pintura imposible casi de parar en esa acción si Oscars coge carrera a ver quién se pone delante a ver quién se pone delante dice Pau Fuster doce arriba para el Gandía tres minutos ganando Ángels Visión García David ahí en el lanzamiento que se queda corto de triple empiezan a fallar ya en la toma de decisiones el público lo sabe otra vez para Oscars en carrera en la entrada no ha acabado pero el rebote es de Unai decidme los rebotes de Unai porque puede ser un escándalo catorce catorce ya de Unai balón para Joan quedan ocho segundos de posesión Regen amagando el triple la saca para Joan este sí se cuadra lanza de tres no entra el rebote para Unai vamos con quince señores vamos subiendo va a ser un espectáculo hoy la estadística de Unai Zamora que en partido se está reando el muchacho la tiene Hernández se cuadra para lanzar dobla pase para Unai que amaga el tiro prefiere penetrar rebote que se queda ahí entre unos y otros y se agotó la posesión no sé al final que ha pasado ha pitado falta de de Unai falta en ataque de Unai de Unai quedan dos minutos señores ni ha tres morts de Frederic Castelló dos minutos y le queda poc de temps ya para cambiar tàcticamente un poco eso porque con la zona dos tres ha conseguido momentos de recuperación o de mástics del Unipel Basket pero bueno adaptada a la zona yo creo que bueno ahora tendría que cambiar no sé pressionar toda la pista arriscar porque es muy poco de tiempo pero dos de ventaja dos de ventaja sí ahora buscarás detallar en el lluminós pero bueno lo importante es que la festa que pueden ver a través de TeleSafor yo no me canso de repetir es que quiero que tengan el mejor pis que han querido somiar siempre en Gandía en el centro en la platja en cualsevol lloc Mar Blau se el dona se el busca es que es muy sencillo criden a Mar Blau y diuen yo quiero que un pis en estas condiciones en esta zona y seguro que el troben porque Mar Blau son experts inmobiliaris no de fa cuatro días no de fa dos añets desde fa 38 años desde 1983 y si vols un trasteret ahí en el centro de Gandía 2.500 euros si vols una cotxera 4.950 Mar Blau desde el 83 ojo eh 38 años se dice pronto pero es lo que hay Mar Blau y en directo la tele Avaria dos minutos nada esto yo creo que el partido está cerradísimo ahora falta pues que saquen un poquito más de diferencia yo creo que la pueden sacar bueno vamos a ver si tiene razón Avaria y vamos a por más diferencia Pau pues eso acabar con un buen sabor de boca este partido y colocarnos terceros en la clasificación vamos a ello vamos a ello 12 arriba dos minutos para acabar el partido en la defensa requena sobre Roch ahora cambiando con Lever sigue Roch con el balón Cleijan el pase fuera para intentar ahí que el ataque de Torres acabe en canasta pero el balón no ha entrado es Unai Zamora 16 rebotes para Unai el balón para Cleijan ganando Gandía que se va a quedar con la victoria otra vez sexta consecutiva del equipo en este 2021 no conoce la derrota balón para Oscar Hernández ahí está Oscars Oscars no entra el mismo yo me lo como el segundo lanzamiento que no consigue meterlo pero hay falta personal se irá a los tiros libres Oscar está haciendo lo que tendría que hacer siempre imponer su su ley dentro de la zona y jugar duro o sea está absorbiendo muy bien los contactos pues sí tiros libres de Oscar que pasa Mar que no miras con cara de perplejidad estoy atento a vuestros comentarios para aprender habla Pau se le queda mirando con ojos ojipláticos mirada ojiplática Pau Fuster aprender del que sabe y ahí va nuestro querido Oscars fallando el primer lanzamiento tiene posibilidad de enmendar ese error en el segundo 12 arriba queda un minuto y 29 segundos esto está hecho pero podemos ampliar la diferencia como decía David Avaria que alegría tener hoy compartiendo otra vez micrófonos con Avaria en esta victoria del conjunto gandiense volvió a fallar Oscars pero es que ha tirado está mirando al suelo pero es que falla esa mecánica la falla bueno falla ese ritual el hombre feliz así y a la alza y tira y ha notado mira la cistella chuste en el momento de salir de tirar él sabe que la canasta está ahí no se ha movido él lo sabe él sabe lo ha visualizado sabe que está ahí y no tiene por qué estar ahí pendiente tanto del aro 7663 los 13 arriba del Gandía intenta rebajar esa diferencia el Tau Castillo cuando Torres ahí por dentro sacándola fuera el robo de balón favorece al conjunto gandiense sale rápido a la contra John Hernández van a salir Joan y Gus a Jordi Joan buscando de nuevo a Oscars 2 contra 1 con Oscars la saca para John Hernández está solo en el triple no entra el rebote para Oscars otra vez ahí rodeado una maraña de jugadores no tiene suerte en el lanzamiento lo escuperado podrían hacer una falta para que entraran los chavales 44 segundos Torres por fuera ahí va la ha hecho Reggena pero se notaba que estaba buscada sí entraron Jordi Francés y Gustavo Tudela que son bueno ya saben dos jugadores Castillo también ha hecho lo mismo ha sacado no habituales está Víctor Rodríguez en la cancha bueno tendrán los 35 segundos para disfrutar también de este encuentro frente al Tau recordemos Gustavo Tudela que va anotar en el último partit en Gandía los dos primers puntos en Lliga Eva a ver si puede hacer un par de más por qué no y Jordi Francés que todavía no ha anotado en Lliga Eva porque también es de ver que bueno está en menos soles jugar algunos segundos menos que Gustavo Tudela en pretemporal sí que va a conseguir anotar y estoy seguro que estás en la chuga ahí bueno quedan 28 segundos 76-65 Fernández Gleyhan le dice a Gleyhan que busque lanzamiento de tres no entra el único que pedía la canasta también los compañeros quedan 9 segundos va a acabar el partido en este último ataque del Tau con 76-67 una buena victoria una más del equipo de Víctor Rubio y ahí acaba el partido 7-6-6-7 final de este encuentro que corona al conjunto gambiense como imbatido de la Liga en este 2021 en el que no conoce la derrota y que tiene prácticamente ya en el bolsillo la permanencia en esta Liga Eva vamos rápido con los análisis que nos vamos a marchar antes de que el toque de queda nos pille fuera de casa David Avaria análisis de este partido que acaba con victoria pues nada un partido que que han ganado gracias a un primer cuarto muy bueno donde se han notado 26 puntos y a partir de ahí como ha dicho César antes se ha vivido de rentas han tenido momentos durante el partido más brillantes pero yo creo que la línea en defensa ha sido muy seria y yo creo que es lo que les ha hecho mantener esa diferencia que no ampliarla ha sido una lástima porque yo creo que lo podían haber hecho hoy porque tenían bastante superioridad sobre todo en el juego interior pero bueno yo creo que ha hecho un partido serio como los que está haciendo últimamente Gandía o al menos los que yo he visto César Banyuls el análisis rápido del partido bueno está todo dicho ahora mismo el equipo tiene más virtudes tiene más claves en agarrarse en los temas de fuera son capaces de notar en transiciones rápidas dos aspectos que no existen en este Unipel Basket somos serios alrededor y por tanto ya se ayudan muchas cosas para que el equipo tenga esas virtudes nuevas en agarrarse y en decantar los partidos y Pau Fuster en el análisis del partido según tu punto de vista en esta nueva victoria del equipo gandiense que está ahí celebrándolo con alegría Hector Rubio con sus jugadores ¿qué te ha parecido el partido Pau? Buen partido en líneas generales como ha dicho David Avaria en el primer cuarto han estado muy bien a través de la defensa de uno contra uno de ellos que hemos conseguido parar y hemos conseguido correr ha sido un partido de parciales como habían dicho antes y teniendo momentos de juego brillante moviendo muy el balón no hemos abusado tanto de bote como en otras ocasiones y eso ha hecho que llegaran triples librados o por ejemplo opciones dentro de Oscars y defensivamente hemos estado bastante bien como está siendo esta temporada bueno pues esperando a que Víctor Rubio acuda a la zona de las entrevistas con nuestro compañero Marco Oliva en el análisis de los tres comentaristas hoy de lujo aquí en la retransmisión de Telesafor que es muy coincidente en la mejora en las prestaciones del equipo sobre todo en acciones de juego exterior y la tranquilidad que también ver como cuestiones básicas pues parecen haberse dejado atrás en los errores y se mantienen en una mejora del juego que sin ser una cosa excepcional si por lo menos le permite al equipo le da al equipo para pasearse prácticamente por esta fase sin ningún problema decía antes Bañuls que estar en una fase de descenso no es tranquilizante pero sí los resultados que está obteniendo el equipo Marco Oliva con Víctor Rubio Bueno pues estamos ya en Víctor Rubio entrenador del Ángels Visión Unispel Basangandía nueva victoria esta vegada 76-63-67 frente al Tau Castillo bueno en primer lugar como siempre Víctor cuéntanos cómo has visto todo el partido Bueno un partido que al no venir alguno de los referentes de ellos ya me imaginaba que todo lo que habíamos preparado nos iba a costar adaptarnos un poco al principio hemos querido castigar dentro ellos también habían preparado mucho cómo defenderse de eso nos ha costado pero hacia el final del primer cuarto hemos encontrado vía de anotación rápida hemos podido correr y bueno y eso es lo que ha abierto un poco ya el partido no se han colocado por delante ni en un solo momento no hemos perdido más que hasta seis puntos me parece que han llegado a estar o algo así o cinco bueno momentos que a veces nos sobran de alguna selección de tiro no es fácil atacar este tipo de zonas matchup y menos para un equipo como nosotros que nos cuesta leer las cosas en el momento se han puesto en zona no hemos sido capaces de meter un solo balón interior nos desequilibramos eso provoca contraataques pero ahora no nos vamos ahora hacemos tonterías pero después las solucionas aquí hemos estado muy serios seguimos otro partido más sin encajar ni 70 puntos contra un equipo que viene de ganarle a UCAM que viene de meter 14 triples hoy hemos estado muy bien y hemos mejorado mucho la segunda parte 10 pérdidas al descanso hemos terminado con 12 habíamos cogido 5 rebotes al descanso en ataque hemos terminado con 14 inconmensurable el trabajo de muchos de ellos y hoy por encima de todo Unai ha estado brutal justo te iba a preguntar por él 17 rebotes de Unai Zamora si no recuerdo mal 12 defensivos 5 ofensivos 10 puntos 5 asistencias si no recuerdo mal bueno partidazo justo acaba de pasar por detrás de nosotros partidazo de Unai Zamora si pero además es que como él es quiero decir pegándose con todo hasta con su propio DNI yo creo y dándose leches no buscando excusas estamos hablando de un chico de 19 años un chico de 19 años que es su segunda temporada en el primer equipo y que bueno que se gana por derecho propio día a día el seguir creciendo y que sigamos confiando en él como lo estamos haciendo porque él responde y además trabaja para eso 6 de 6 11 de 13 en 2021 ¿qué se puede decir de esto? yo que sé nos quedamos sin calificativos ya para este año bueno lo que se puede decir es que dos cosas una pena todo lo que pasó en esta primera vuelta y lo que nos costó encontrar estilo continuidad estamos haciendo esto sin el jugador que fichas para que nos dé un poco de experiencia y sin el referente anotador a interior de tu equipo eso aún le da más mérito eso es lo primero que dice y lo segundo que no estábamos tan mal encaminados cuando en verano planteábamos un tipo de proyecto a medio largo plazo podía haber sido a medio plazo lo estamos demostrando si las cosas se hubieran dado un poco de otra manera pero bueno las cosas vienen como vienen y lo que estamos haciendo es aprovecharlas seguir creciendo seguir ampliando racha y disfrutando también que la primera vuelta fue muy dura y quiero entrar y que lo disfruten y que se lo merecen Lástima ese momento COVID en la primera vuelta Lástima y la pretemporada yo creo que el COVID nos hizo mucho daño porque además al volver encadenamos esas cuatro derrotas en una semana y eso el equipo lo encajó muy mal pero el aplazar dos partidos continuados durante dos semanas en la pretemporada para un equipo que había tanta gente joven y tanta gente nueva con tantas cosas que los entrenadores metemos detalles nos costó mucho cogernos y es una pena pero bueno ya está eso ya está lo importante ahora es que el equipo está creciendo está jugando como decía sin esos referentes no buscando excusas y sacando todos los partidos No te molestamos más vete a celebrarlo con ellos y enhorabuena Gracias a vosotros Hasta luego Víctor Rubio entrenador de l'Àngels Visión units pel Básquet Gandía nueva victoria esta vegada 76-67 pero l'Àngels Visión units pel Básquet Gandía frente al Tau Castelló ve ya saben filial del equipo de l'EVOR 6 de 6 en esta segunda fase fase per la permanencia 11 victòries en 13 partits en el 2021 la veritat que son unas estadísticas increíbles per a un equipo que fins al Nadal estaba com estaba cadascú busca també els objectius on ara mateix han d'estar i són en el joc que està fent l'Units pel Básquet Gandía nosaltres ens despedim contents d'esta nova victòria de l'Units pel Básquet Gandía i la setmana que ve tornarem amb més esport i amb més telesafor molt bona nit i fins a la pròxima i fins a la pròxima de l'Units pel Básquet i fins a la pròxima Espacio patrocinado por Marblau Expertos inmobiliarios desde 1983